Cosa que ya hiciste y que no te vas Tu hiciste la suerte, te ven a pasar Dejaste todo encima, el lápiz y el papel Tu nombre es la plata que se puede Para ti, que eres una piedra en un lugar Y otra piedra que cae o caer Acá todo se vio las cosas de esas De la manera que quieras La 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 Contra que te requieres A veras por pasar El mar está adelante Vamos a nadar Olviendo unas notas En la que hicieras ver Y luego hay unas notas Que se puede leer Pero tú Viendo una tierra en un lugar Y yo una tierra que cayó acá Hablando sobre unas cosas de sal De la manera que quiero Ótimo Todos los pies en sus ojos se buscan, se rompen el salón y se vuelven al mar Y todas las pies en sus ojos se buscan, se rompen el salón y se vuelven al mar Y todas las pies en sus ojos se buscan, se rompen el salón y se vuelven al mar Y se revisen Las piedras para ti Quieres una piedra en un lugar Y yo también la que cayó acá Hablando sobre una forma central De la manera que quiero Gracias por ver el video